Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Tres puntos importantes de este Evangelio. La obra del Padre en el proceso de salvación. Jesús declara que nadie puede venir a él a menos que el Padre que lo envió lo atraiga, y aquellos que son atraídos por el Padre vendrán a él y serán levantados en el último día. Esta declaración enfatiza la soberanía de Dios en el proceso de salvación y la necesidad de su obra divina para que las personas puedan venir a Jesús y recibir vida eterna. Dios nos respeta en la libertad que nos ha otorgado, pero siempre está dispuesto a que su gracia llegue a nosotros. Está en nuestra voluntad y decisión acercarnos a Dios. Y ese camino es a través de Jesucristo y su palabra. El papel de Jesús como el pan de vida. Jesús enseña que él es el pan de vida que desciende del cielo y que aquellos que comen de este pan vivirán para siempre. Esta metáfora del pan de vida destaca la centralidad de Jesús en la provisión de vida eterna y la satisfacción espiritual para aquellos que creen en él como el Hijo de Dios. Jesús nos nutre con su palabra y obra en nosotros la acción del Espíritu Santo que nos lleva al Padre. En la Eucaristía se conmemora el sacrificio salvífico y su acción redentora a través de la hostia consagrada nos permite estar en común unión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con la Iglesia triunfante. La promesa de vida eterna para los creyentes. Jesús declara que aquellos que comen de su carne y beben de su sangre tienen vida eterna y serán levantados en el último día. Esta declaración anticipa la obra redentora de Jesús en la cruz, donde su cuerpo fue entregado y su sangre derramada como sacrificio por los pecados del mundo. Aquellos que participan en esta obra redentora mediante la fe en Jesús tienen la garantía de la vida eterna y la resurrección en el último día. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Está en nosotros comprender y actuar la realidad de estas palabras. En este pasaje del Evangelio de San Juan, Jesús enseña sobre la soberanía de Dios en el proceso de salvación, su identidad como el pan de vida que proporciona vida eterna, y la promesa de vida eterna para aquellos que creen en él y participan en su obra redentora. Este pasaje nos desafía a confiar en Jesús como el único medio para la vida eterna y a participar en su obra redentora mediante la fe en su sacrificio en la cruz. Es un recordatorio del amor, la gracia y la provisión de Dios para aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.